hola mis amores bienvenidas de nuevo otro vídeo del canal oigan que creen pues resulta con que abril la niña abril tiene examen hoy y su entrada era de 8 a 10 y su escuela no está tan cerca de la casa entonces pasamos a dejar a julian primero y luego me vine para acá con ella y pues yo me quedé en el coche esperándola aquí llegamos siete y media así que dos horas y media llevo aquí bueno no dos horas y media porque todavía no dan las 10 faltan 20 para las 10 y ella se supone que sale a las 10 de la mañana de su examen entonces pues aquí me quedé esperándola de aquí pues ya nos vamos a la casa y déjenme bajo el teléfono porque me da vergüenza así de aquí nos vamos a la casa a desayunar como dios manda y a pensar qué voy a hacer de comer hoy quería hacer bueno desde hace días quiero hacer un ceviche de soya se me cortó por aquí les decía que quería hacer un ceviche de soya pero no sé si hacer un ceviche de soya para comerlo en tostadas es facilísimo y rápido o mejor aún hacer la soya en salsa de chipotle y este y hacer taquitos pero pues ahorita ahorita hago un sondeo aquí con la niña bril cuando venga a ver que a ella le gusta mucho el ceviche entonces y de hecho ya lo hago más por ella porque le encanta y a mí pues me gusta yo como de todo y julian también y es que como es como pues se hace así en ensalada yo le digo ceviche pero digo como es la ensalada pues para ellos es comida así que hay como comida botana no pero pues es comida al final del día eso y una sopita aguada a lo mejor algo pero bueno pues mientras a ver a ver qué se nos ocurre gracias por todos sus mensajes del día de ayer con el vídeo y vidrio ya estamos en casa y ya me preparé un cafecito fácil pan de caja pan blanco en el sartén ya saben lo que siempre hago mi deseo favorito pan con aguacate y huevito que ya estoy al apague pero quería abrir el aguacate sorpresa porque estaban como que medio raro entonces a ver si este sí nos tocó bien y si nos tocó bonito es que se sentía como raro pero no está firme está bien esto es como el huevo sorpresa pero los adultos o sea los niños abren su huevito sorpresa y nosotros queremos saber si el aguacate que escogimos está bien bueno ya me voy a preparar mi pan con aguacate y huevos ya tengo por aquí mi panecito vean lo puse en el sarténcito y ahorita ya o sea normalmente le corto la le quito la cáscara y lo corto y lo hago con un tipo flor no ahorita ya nota ya ya casi dan las 11 o sea ya tengo mucha hambre pero bueno voy a ponerle aguacatito aguacate y aquí a mis ojos no le gusta el aguacate abrí les voy a dejar un meme que vi el otro día está buenísimo por aquí se los voy a poner me gusta comer con ella ah pero es que este huevito o sea hice uno para cada quien hice uno para cada quien y bueno a ver ya está este es el mío y ahorita hacemos el de abril y la de otras que tengo por ahí que nada más es el pan uy mi café se cayó el puro pan así bien aburrido con el huevo me voy a sentar y les quería contar que el día domingo fui a ver el partido a casa de mi amiga Chibi y que creen que me dio vean uy que polimitos están hechos platanitos si oigan es una corona esto pero bueno ya es ridículo estaban súper verdes súper verdes súper verdes y ahorita todavía les falta poquito pero poquito poquito ¿saben quién lo va a disfrutar mucho? Julián pero aparte lo va a disfrutar y yo lo que voy a disfrutar es que están de muy buen tamaño la porción está perfecta para que se coma uno porque Julián es bananero entonces se puede comer toda la mano no está esta pero no así que gracias Chibi mira que bonitos están estaban así verdes 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 y ya nomás le ponemos unas hojuelas de chile y ahora sí ya está mi delicioso huevito para comer ya fui por el niño Julián a la escuela y apenas porque estoy lavando ropa y aquí medio limpio la cocina le di una buena barrida sal a comedor y cuartos porque pues perro en fin no hablemos de railita hoy voy a hacer de comer unas deliciosas tostadas de soya sí quedamos con ahí está Julián quedamos con unas tostadas de soya y aquí tengo esta fueron 270 gramos 10 pesotes buenísimo entonces les voy a mostrar que compré en la frutería les quiero mostrar compré soya compré estos jitomates compré estos tomatitos verdes ahorita por aquí hay más porque voy a hacer una salsita verde compré estos cuatro chiles serranos compré limones tengo cebolla por ahí compré tres pesos de cilantro y un cuarto de repollo que también ay Dios también le quiero poner a la ensaladita y unas tostadas por todo esto fueron 105 pesos 105 pesotes este pues lo más caro fue esto pero bueno voy a lavar todo esto y voy a llevar este inmediatamente ya a hidratar para ya apurarme con la comida y como yo no tengo antena la verdad no tengo antena de conejo y así no puedo ver la tele aquí tengo viendo o sea lo estoy escuchando en lo que voy a hacer la comida le voy a poner a la soya unas hojas de laurel y también unas pimientas gordas aparte de sal quiero mostrarles para quienes no la no sepan como es miren son unos se llama soya texturizada y este pues se utiliza digamos en lugar de carne y pues está muy bien es nutritiva y vean los pedazos entonces esto ahorita esto está seco deshidratado y ahorita que lo lleve a hervir se va a inflar y se va a hacer una muy buena cantidad yo creo que solamente voy a utilizar la mitad de esto porque se va a hacer muchísimo y yo solamente voy a hacer la pura ensalada estoy utilizando estas hojitas de laurel la verdad es que no he encontrado en Walmart las veces que he ido no he visto las hojas de laurel de las grandotas están hermosas pero bueno espero pronto poder comprarlas siento que me duraron un buen y están enormes y le dan un aroma a la comida y un sabor que es más sabroso entonces pues mientras con estas que tuve que comprar en la tienda pero bueno vamos a ya me va a hervir el agua miren ya está hirviendo el agua y ahora sí le voy a soltar esto realmente cuando ya hervió el agua y las especias es cuando yo pongo la soya le voy a mover así rápido y esto lo voy a tapar y lo voy a apagar porque con todo lo caliente que está esta olla rápidamente se va a hidratar esto no va a necesitar es de que hierve hierve y hierva por aquí ya tengo jitomate cebolla y cilantro y ya se lo voy a agregar a la soya aquí viendo el partido preparando pues esto es como botana la mera neta y mira bien mexicana ahí está por aquí tengo un niño que ya se va a servir sus tostadas y por aquí un partido donde van 2-0 será que ganen no lo sabemos pero están dando un partido muy emocionante a comer mis amores provecho hola mis amores oigan yo aquí estoy más o menos porque me voy a ir a un evento que me invitaron así que bueno pues quería mostrarles como me veo y la chillona de Riley que anda por aquí este pues este es el ay un toy acá este es el embarazo no es cierto este es el off me el outfit del día es un vestidito así amplio le puse un cinturoncito aquí y bueno unas zapatillitas taconcitos así rositas y ya listas lista lista yo para irme les iba a subir video pero como voy a esto pues mejor me voy y ya les subo mañana mañana y pues ahí les medio grabo que a donde voy a ir vale es el aniversario de un de una página de youtube de aquí digo de de facebook les decía es una página es un programa pues no que tiene instagram facebook y youtube se llama you connection y la finalidad o el el éxito de esta página es que apoyan mucho el talento el más que nada el consumo local el consumo local y eso está súper lindo hoy es 30 de noviembre el día del influencer a mí me invitaron no me considero un influencer pero agradezco mucho estas invitaciones que me ayudan también a mí a conocer otras personas y bueno pues hoy van a ir ahí personalidades destacadas locales pues allá las voy a conocer algunos porque algunos no los conozco pero bueno pues ahora sí vámonos porque ya es hora bye personajes personajes aquí les dejo sus instagrams para que si gustan ir a seguirlos la verdad es que ambas personas son tienen un brillo y me caen súper súper bien tienen mucho mucha química para que te caigan súper bien esta es la mesa de las señoras para que lo sigan para que se animen el programa YouConnection premio a los tiktokers a los influencers digamos más destacados en cada una de las redes sociales youtube no figuró pero no importa la verdad es que disfruté muchísimo y bueno aquí estaban ya para entregar los premios al tiktoker revelación del año obviamente a nivel aquí estatal mejor este el tiktoker el mejor el más facebook el más el instagram influencer de instagram y el influencer yucateco entonces estuvo estuvo cool aquí la querida Circe estuvo nominada tres veces la verdad es que yo me la pasé muy bonito yo conocí personitas que yo no había conocido y que lo sigo y que me caen súper bien pero pues aquí fue muy bonito convivir con otras personas ya regresé a la casa y bueno pues nos dieron ahorita ya ya me cambié y todo pero quiero mostrarles que me dieron esta cajita con unos detallitos comestibles que obviamente ahorita le vamos a dar crán esta es una hojaldrita que bonita este es un panecito de chocolate esta es una bolita de queso estas son súper deliciosas este es un paisito de queso deli deli y estas y estas son unas lunetas de café ay que rico está todo esto muchísimas muchísimas gracias que bonito a mi me encanta que den estos detallitos porque son detalles comestibles como ven mis amores mis amores yo voy llegando vean ya toda por aquí es que la luz también me ayuda mucho que bonito está ese hijo en una caja que bonita está esa caja ya llegamos ya llegué ya llegué ya fue estuvo muy lindo muy bonito por ahí les dejé unos clips este es un programa este de facebook les digo que también tienen canal de youtube y así se llama you connection ellos apoyan muchísimo y incentivan demasiado el consumo local entonces pues fue un evento muy bonito se premiaron ahí algunos este algunos tiktokeros algunos de facebook de instagram no tocaron youtube pero no importa la verdad es que me la pasé súper me encantó conviví con varias personas conocí algunas con otras pues conviví más y así que la pasé muy bonito me despido y cuídenseme mucho mis amores bye